Bueno, aquí está, sin duda ninguna, la pieza que yo indicaba, la pieza del yacente, que podemos observar en su perfecta desnudez, que está como transido. Realmente está muerto, pero esa realidad de la muerte no ha hecho mella en el cuerpo, porque es un cuerpo místico. Y por eso podemos observar en toda su pureza, sabiendo que ese cuerpo no se va a pudrir. Y por eso nos representa ese simbolismo que nunca se ha hecho, porque el gótico no lo sabe hacer. Y luego no se ha hecho hoy, cuando se hace un Cristo marcado, como tenía que pasar aquellas enormes dificultades, pasiones de martirio. No, 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 aquí se transa, porque se sabe que no va a pudrirse en la tierra, sino que va a tener un sentido totalmente. Por eso, los pasos de la Semana Santa no se entienden en el realismo desgarrador, sino en esa edulcuración, tener dulzura en la expresión, que es lo que realmente, creo yo, engarza y da sentido al espectador pietista que le pasea. Tenemos ya el miserere entonado por más de 100 voces masculinas. Hacemos el silencio para deleitarnos con ustedes y con todo el mundo que sigue esta hermandad de Jesús yacente. Disfruten. Hacemos el silencio para deleitarnos con ustedes y con todo el mundo que sigue esta hermandad de Jesús y con todo el mundo que sigue esta hermandad de Jesús. Hacemos el silencio para deleitarnos con ustedes y con todo el mundo que sigue esta hermandad de Jesús. Hacemos el silencio para deleitarnos con ustedes. Hacemos el silencio para deleitarnos con ustedes y con todo el mundo que sigue esta hermandad de Jesús. Hacemos el silencio para deleitarnos con ustedes y con todo el mundo que sigue esta hermandad de Jesús. Hacemos el silencio para deleitarnos con ustedes y con todo el mundo que sigue esta hermandad de Jesús. Hacemos el silencio para deleitarnos con ustedes y con todo el mundo que sigue esta hermandad de Jesús. Hacemos el silencio para deleitarnos con ustedes y con todo el mundo que sigue esta hermandad de Jesús. Hacemos el silencio para deleitarnos con ustedes. Hacemos el silencio para deleitarnos con ustedes y con todo el mundo que sigue esta hermandad de Jesús. Hacemos el silencio para deleitarnos con ustedes. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!